Música Ya todos quieren saber el destino de esta historia Que con solo treinta kilos me divierto y tengo gloria Treinta kilos me sobran para vacilar Treinta kilos me sobran para vacilar Ya todos quieren saber como es que vivo en mi ambiente Que con solo treinta kilos vivo como presidente Treinta kilos me sobran para vacilar Treinta kilos me sobran para vacilar Ahora estoy con Pacheco y su rico tumbaíto Estoy cantando sabroso sin que me cueste un kilito Treinta kilos me sobran para vacilar Treinta kilos me sobran para vacilar Treinta kilos me sobran para vacilar Yo te invito a China que vengan a usar Treinta kilos me sobran para vacilar Un putico tengo y te voy a invitar Treinta kilos me sobran para vacilar Yo me voy contigo me voy para solar Treinta kilos me sobran para vacilar Yo quiero mi China que venga a gozar Treinta kilos me sobran para vacilar Si me pita prieta te voy a gozar Treinta kilos me sobran para vacilar Ay que rico negra mamá para echar Treinta kilos me sobran para vacilar Treinta kilos me sobran para vacilar Vengan a Guaranta mi China Ven, 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 ven Treinta kilos me sobran para vacilar Vente aquí lo tengo y te voy a invitar Treinta kilos me sobran para vacilar Con Pachito me sobran para vacilar Con Pachito me sobran para vacilar Yo te invito a Miramira Miramira, Miramira no me llores Para vacilar Vamos a guardar café para vacilar Vamos a vacilar para vacilar Vamos pa' soplar a ganar la rica rumba que guarda un dos Treinta kilos Yo te invito a ti, de negra, venga a gozar Treinta kilos yo tengo pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti Treinta kilos